Juan Jesús, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Encantado de que estén ustedes aquí. Bueno, a nosotros nos ha costado 15 años, pero nunca es tarde. 15 años, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Eso dicen, eso dicen. Yo además quiero decirles que es un honor para nosotros recibirles, porque es una enorme satisfacción recibir en Ceuta a personas tan notables. Y lo digo con absoluta sinceridad, a un programa de este prestigio, de esta categoría, pero a personas relevantes de verdad. Relevantes por lo que saben, por lo que cuentan, por como dicen lo que saben, y por la elevada dosis de sentido común que aplican a la profesión y a la comunicación. Así es que mi más sincera, enhorabuena. ¿Cómo hemos tardado tanto en venir a Ceuta, José María? Es que no lo sé. ¿Cómo hemos tardado tanto? No lo sé. Y al mismo tiempo les quiero decir también que creo que esta es una iniciativa suya muy necesaria. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Sí, señor. Pero creo que deberían de hacerlo como han hecho, porque me parece que no se puede tener una visión completa de España si no se visita a Ceuta. Está claro, está claro. Sí, porque creo que hay que venir aquí para comprobar que entre las dos orillas, el mismo cielo, la misma luz, el mismo mar y la misma patria. Es verdad. Bueno, Ceuta tiene unos 20, 22 kilómetros cuadrados de extensión. ¿Cuántos habitantes hay en Ceuta? En Ceuta hay 86.000 habitantes. 86.000. ¿Qué porcentaje de ceutíes y qué porcentaje de caballas? Bueno, Ceuta, dice el himno de Ceuta, que todo al que sus playas llega aquí encuentra su hogar. Por tanto, nosotros no queremos distinguir a los caballos, a los ceutíes, por razón de donde hayan nacido. Pero es verdad, los caballos son los nacidos en Ceuta, ¿no? Se elige, es decir, además hay otra cosa que en Ceuta creo que es singular, y es que se puede ser de Ceuta y al mismo tiempo se puede ser de Guadalajara, de Barcelona, de Santiago de Compostela, de Alcalá de Guadaira, de cualquier otro sitio de España. Porque esta es la ciudad del encuentro, esta es la ciudad de la acogida, esta es una ciudad en la que nadie, nadie se siente extraño. Alcalde, me han contado que cruzan la frontera cada día unas 25.000 personas. ¿Es una exageración? Sí, bueno, es un dato. Ese es el dato. Es una cifra que pone... Es que me parecía, digo, no puede estar bien, pero sí, ¿no? Es que yo creo que de ahí hay que sacar muchas consecuencias de ese dato que acaba usted de dar. Primero, que nos pone en evidencia que esto es la frontera que tiene España y Europa en el norte de África. Y, por tanto, pues es una frontera que, por ser una frontera entre dos mundos, pues es una frontera que tiene una intensidad enorme en cuanto al flujo de personas, también de mercancías. Y, sobre todo, también pone de manifiesto que los problemas que se pueden derivar de ese flujo fronterizo, y en particular en lo que se refiere al control de la inmigración irregular, no es un asunto que competa exclusivamente a la frontera. Compete al resto de España y competa al resto de Europa. Ceuta tiene más de 20 kilómetros lineales de costa que se distribuyen en dos bahías, la Atlántica al norte y la Mediterránea al sur. ¿Cuántas playas hay aquí? Bueno, pues en las dos bahías prácticamente, las dos bahías configuran, el conjunto de las dos bahías, una sola playa. Dos playas, vamos. Bueno, llevan distintos nombres, pero digamos que es un recorrido único en el que es difícil establecer diferencias, porque además es una componente mágica, ¿no? En el sentido de que en tan pocos kilómetros cuadrados, a tan poca distancia, a tan poca distancia de una u otra playa, uno puede disfrutar del Mediterráneo o puede disfrutar del Atlántico. Y cada uno tiene su encanto y tiene su magia y también su diferencia. Y su temperatura, ¿no? Y su temperatura, porque efectivamente presumimos de vivir en un barco. Fíjese usted, yo creo que podrá usted hace pocos programas en el resto de España en que estén asistiendo junto con este auditorio de tanta categoría y calidad y tan atento y entusiasta, que estén dos javiotas que tenemos aquí ahora mismo. No, yo no sé. Esta mañana teníamos una y ha ido aumentando la cosa. Ya son dos. Viven en pareja. Yo creo que esto no se dará en muchos sitios del resto de España. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Ceuta es el mar. Además, es un mar espectacular, porque aquí el mar cambia de color. Pero no hay que tirarse un año para comprobar el cambio. Aquí el mar cambia de color según la hora del día. Aquí el mar cambia de color según la estación del año. Aquí el mar cambia de color según el viento sea poniente o sea levante. Y aquí cambia de color. Hay quien dice que hasta por el estado de ánimo, aunque yo creo que en esta ocasión es al revés. El color del mar condiciona nuestro estado de ánimo. Ceuta es el mar. Y el mar ofrece de todo. Una exquisita gastronomía por razón de los productos del mar, los deportes náuticos, el baño. Tenemos un homenaje al mar en forma de parque marítimo, que es obra póstuma de César Manrique. Y yo creo que Ceuta es marítimo. El parque marítimo del Mediterráneo. Una obra magnífica. ¿Qué es el parque marítimo del Mediterráneo? Pues el parque marítimo es una poesía. Es una poesía de César Manrique. La última poesía de César Manrique que combina el mar con la vegetación, con la flora, con la fauna. Yo creo que es eso. Es poesía. Bueno, hay una pregunta para la que supongo que ya viene preparado, ¿no? Porque no hay alcalde de España que se libre de ella. Alcalde, ¿qué se come aquí? Pues se come lo que usted quiera, don José María. Y además yo creo que... Sí, pero José María está pensando, sí, pero especifique, especifique. Yo creo, siéndose al grano, pues aquí puede usted comer un pescado riquísimo, yo creo que... Un pescado de la zona. Un pescado de la zona, un pescado del mar Mediterráneo. Pues aquí tenemos desde las categorías mayores en cuanto a tamaño hasta las categorías menores. Aquí los boquerones, los urelitos, las acedillas, están riquísimas como en cualquier otro lugar de la Bahía de Cádiz o de la Bahía de Maracau, porque como si tenemos Mediterráneo y Atlántico, pero luego tenemos el bonito, que es una cosa verdaderamente espectacular. Y luego tenemos también el mero, la asada, pasando por el voraje y la dorada. Y luego tenemos una diversidad de matices, porque igual se puede comer comida andaluza, exquisita, autóctona, como también se puede comer una comida árabe exquisita el mismo día. Una para comer y otra para cenar, incluso a la misma hora también, porque este es el prodigio de Ceuta. Así es que yo creo que por la gastronomía es difícil. Y si tuviera que decir un plato, ¿cuál es el plato ceutí? Ahí ya de alguna manera, uno está influenciado también por los gustos, por el aspecto personal. Pero yo diría que un plato típico de Ceuta, el bonito asado, yo se lo recomiendo. El bonito asado del día, con un poquito de cebolleta... Un poquito de aceite de oliva, cebolleta... Le puedo preguntar a Pepe Ávila, el director del Trip Ceuta, ¿cómo se llamaba el pez que estaba ayer debajo de la sal? Una zama. Una zama, sí. Qué rica la zama. Parecido al mero. Y la cherna, la cherna todavía a mí me gusta más porque está más jugosita que la zama. Tiene unas gelatinas... Bueno, lo del pescado de ayer tenía tela, ¿eh? Eso, pero hoy podemos comer esto otro. La gelatina no... La gelatina no le va a ver a Asturía. No, pero tiene razón el alcalde. Le da un poco de sabor. Oye, permítidme que le dé las gracias a Pepe Ávila por todo. Sí, lo agradezco a vosotros. Pepe, muchísimas gracias por todo, por acogernos siempre con tanto cariño. Os veo. Oye, alcalde, una cosa antes. No quisiera yo marcharme de aquí sin... Estamos en la biblioteca. Para venir aquí hay que ser poco menos que un sierva alpinista del Himalaya. ¿Ha pensado alguna vez en poner unas escaleras mecánicas para subir? Hombre, yo creo... Don José María, yo pondría las escaleras y también, si con todo respeto, les recomendaría un poquito de pádel también. No le vendría, alcalde, no le vendría. Es verdad, hay que subir las cuestas, José María. Es una cuesta tremenda, pero hay que subirlas. Pero es que Ceuta ya son cuestas, es decir, esto... Mira el tipín que tiene el alcalde. No, el alcalde ya está mayor. Pero no, señor, pero aquí tienen todos un tipín... Pero, de las cuestas, de las cuestas. Pero, hombre, también tiene su encanto esto. Bueno, un tipín todos, todos. Hay algunos por ahí que no. Me temo que nos quedamos sin escaleras. Me temo que sí. Bueno, bueno. Una cosa me gustaría, con el permiso de la directora comentar y de don José María y don Andrés, Biblioteca Pública del Estado, pero Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. Se llama Adolfo Suárez, el nombre se le puso recientemente y es un homenaje sentido y sincero del pueblo de Ceuta a la figura de alguien que fue decisivo para nuestra transición democrática y un modelo de generosidad y entrega al servicio. Yo le agradezco mucho, Juan Jesús Vivas, la invitación y que nos hayan acogido los ceutíes con los brazos abiertos. Hemos venido a comprobar si teníamos escuchancia aquí y escuchancia hay. Aquí tienen muchos escuchantes y muy fieles. Es verdad, muy entusiastas. Muy entusiastas porque la verdad, y se lo digo con toda sinceridad, señora Fernández, no es fácil cumplir 15 años. Dice el tango que 20 años no es nada. Yo creo que 15 años es mucho y que no es fácil mantener ese prestigio, esa categoría de manera constante. No es fácil, no es fácil. Y yo creo que es el producto de ponerle mucha profesionalidad, mucha categoría y sobre todo mucho cariño a lo que hace. Lo hacemos, lo hacemos. Con el mismo cariño los hemos recibido y esperemos que no tarden otros puntos. Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Celta, muchas gracias. Gracias.